Muy bien, el reconocimiento dice de la siguiente forma, la Junta Directiva de Desarrollo de la Industria de Vestuario y Textiles de Guatemala, mayo 2019. Por favor, un fuerte aplauso para el ingeniero Roberto Seín. Con 200 stands de empresas nacionales e internacionales, el presidente Jimmy Morales participó en la inauguración de la 28ª edición de la Feria de Vestuario y Textiles, un espacio para nuevas oportunidades de negocios. La 28ª edición de la Paral Sourcing Show es el punto de encuentro más relevante de la industria de vestuario y textiles de Centroamérica, que reúne integrantes de toda la cadena de valor para demostrar en conjunto las capacidades de nuestra región. La industria de vestuario y textiles es sumamente importante en nuestra región. En Guatemala somos el principal exportador y el segundo generador de divisas. Tenemos una industria intensiva de mano de obra, por lo que generamos decenas de miles de empleos. La industria textilera y de vestuarios en Guatemala creció a dos dígitos en este año. ¿Qué cosa puede ser más bella que ver a un sector de la economía de un país crecer de dos en dos dígitos por año? ¿Qué puede haber mejor que eso? Que crezca de atresio, ¿verdad? Ah, qué bueno verlo sonreír. Hace tres años, hace dos años, el año pasado, y este año van mejorando las expectativas que tenían el año pasado. Un aplauso para ustedes, que se merecen realmente la felicitación y la admiración por ese trabajo. Los felicito porque no es fácil crecer e invertir en empresa, y mucho menos lograr estos resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!